No seas tan peleonera, bonita mujer No seas tan altanera, no abuses de mí Quiero que tú cambies tu modo de ser Como en aquella tarde cuando yo te vi Porque a través del tiempo te vi tan distinta Que ya no eras la misma que yo conocí Aquella encantadora de hermosa sonrisa Aquella que con nada se quedaba a reír Aunque son pocas veces que yo te acaricio Es tanto lo que siento que no sé qué hacer Pero si no me das lo que yo necesito Tendré que conseguirlo en otra mujer Pero si no me das lo que yo necesito Tendré que conseguirlo en otra mujer De amor, te necesito De corazón, tú eres mi vida De corazón, te necesito De corazón, tú eres mi vida Alejandra Jaime ¡Escarito, hielo y penía! ¡Adiós! Yo sé que Dios me tiene marcado un destino Yo tengo que aceptar Yo tengo que aceptarlo Yo que puedo hacer Siempre que me enamoro me pasa lo mismo Contigo no pensé que podría suceder Yo tengo la esperanza Y el presentimiento Que a veces el destino Tiene que cambiar A veces me da rabia Y me da sentimiento Se me impudece el alma Y me pongo a llorar Cuando por vez primera Mire tu sonrisa Cuando mire tus ojos Preciosa mujer Cuando mire tu cuerpo Y tu piel tan bonita Sentí dentro de mi alma Un profundo placer Cuando mire tu cuerpo Y tu piel tan bonita Sentí dentro de mi alma Un profundo placer Mi amor Te necesito Tu eres mi vida Mi amor Te necesito Mi corazón Tu eres mi vida Mi amor Te necesito Tu eres mi vida Mi amor Te necesito Tu eres mi vida Gracias.